¡Oh! 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 ¡Who's this?! ¡Hostia, vidia! ¡Hey! ¡Tú mal del mambo pa' que mi gata aprenda a los motores! ¡Tú mal del mambo pa' que mi gata aprenda a los motores! ¡Tú mal del mambo pa' que mi gata aprenda a los motores! ¡Que se preparen que lo que viene es pa' que le den! ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta que tú y te le vas a llevar ¡Duro! Todos losoms de quien ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede jaagar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina.